Iniciaron las coordinaciones para garantizar el funcionamiento adecuado del suministro eléctrico durante las elecciones de este año. Las autoridades indicaron que la Comisión Nacional de Energía y Administrador del Mercado Mayoritario están definiendo el plan de atención de cualquier eventualidad durante los comicios y los procesos previos. Participar realmente para asegurar el buen servicio de energía eléctrica durante el proceso electoral conlleva el involucramiento directo de la Comisión Nacional de Energía y Eléctrica y del Administrador del Mercado Mayorista que aglutina a los agentes del mercado. Entiendo que ya hubo las primeras reuniones. El Ministerio de Energía y Minas juega un papel más coordinador o intermediario o facilitador de las reuniones entre el Tribunal Supremo Electoral y estas instituciones. Me parece que la semana pasada hubo una primera reunión y continuaremos trabajando. Lo que sí puedo asegurarle a los guatemaltecos es que el Sistema Eléctrico Nacional que ha venido funcionando durante 25 años de forma eficiente no es el primer proceso electoral que pasa. Sabemos bien cómo responder y atender eventuales contingencias, pero sobre todo prepararnos para que estas sean las menores posibles. El ministro detalló que ya se encuentran trabajando en los preparativos para este evento. De la misma manera aseguró a la población que el Sistema Eléctrico Nacional ha funcionado durante los últimos 25 años de forma eficiente y que no es el primer proceso electoral que ellos atienden.